Ya está tabú Dale, dale 3, 2, 1, 3 2, 1, 3 Yo, tu imperio voy a destruir Me tienes de bro hermano, y eres un pipín Con ese pelo yo creo que te dejo sin fin Los cojones, pilla el estilazo en los patrones, mejor que me hagas caso si tengo yo y dos de dones. ¿Tienes que tienes física? Me suelta en la típica, tienes física, porque hoy te parto hasta los neutrones. Tengo el estilazo y es la física, no me vengas de chulo si esta mierda si es artística. Loco, si hablamos de física es porque estos dos polares con la base creo que no tienen química. Hermano, rapeando aquí, yo ya soy un cabrón. Tú tocas mucho a la base, puta mierda, y me da que ya te quemas a consecuencia de la fricción. Matisto, sabes que a ti ya te dejo en el suelo, sabes que con rap ya más que lógico, con tu nombre y la ropa que me llevas, puta mierda, no eres un rapero sino un modelo del caótico. Mira, no sabes loco el estilo que te late, en verdad no me puedes ganar en el combate, con la ropa que me llevas que me dice, puto primate, si tú eres el mostabú pero hecho de chocolate. Mate, en tu respuesta al momento te estoy pegando, y en verdad lo sabes con el ritmo que perfora. De física y química me hablas ahora, ¿sabes por qué? Porque me folla a ti, puta madre, la profesora. Hermano, ya lo sabes que es la viva, este estilo se dinamiza, hablas de física y química, pero con mi rap aquí sí que no hay quien viva. Ya lo sabes que siempre viene, hermano ya lo sabes, no te puedes comparar. Tú eres uno de los gases de la tabla periódica, pero tus motores no puedes igualar. Vete pa' la cama, si pillo el estilo, el billete hace la trama. Negro, mi calité parte el paronama, eres latino, no tienes relleno, es que te me andas por la rama. Dale, sí, no te hago el estilazo, yo cabrón, si en esto del freestyle hoy te puedo reventar. Aquí no hay quien viva, la que se te avecina, si te follo tanto que dices, cámbiame, pero de lugar sí. No sé, loco, sabes que mi estilo aquí ya viene y te encadena. Tu madre sí que se anda por las ramas, pero ahora por qué te explico, compadre, por qué es una pantera. Aquí sabes que no pasa nada, sabes que aquí la gente de tu rima la rechaza. Tú con la sudadera que me llevas lo blanquito que eres, pareces una flecha con leche condensada. ¡Tiempo! Ok, jurado, jurado en 3, 2, 1, pasan a la izquierda.